¿Qué es ayunar? Es una gran oportunidad poderme dirigir a ustedes en este inicio de año, en el 2020. Creo que no hay mejor forma de comenzar un año que ayunando, sobre todo cuando estamos pasando por cosas difíciles. Tal vez alguien pregunte, yo no sé si pueda ayunar 21 días. Déjeme decirle, si la necesidad es grande, usted lo va a poder hacer. ¿Qué es ayunar? Tal vez alguien pregunte. Ayunar es abstenerse de alimentos para buscar de Dios. No solamente es dejar de comer, es en ese tiempo que uno no se está absteniendo de algún alimento, tomar tiempo para orar y acercarse a Dios. Déjeme compartirle lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, en ayuno, silicio y cenicio. ¿Por qué ayunar? Es para buscar de Dios. Para que uno pueda acercarse y tener una guía, una dirección para ver que Dios se manifieste en mi vida y en mi situación. Y hoy quería compartirle tres razones por las cuales ayunar. La primera, porque el Señor Jesús mismo nos enseñó. Él lo dice en su palabra, lo dice en los evangelios, cuando ayunes, el Señor Jesús mismo ayunó 40 días. Esto hizo que el poder de Dios se manifestara en la vida del Señor Jesús. La segunda razón, porque el ayuno me hace más sensible, prepara el corazón para acercarme a Dios. No conozco una mejor forma, sobre todo después de haber ayunado en varias ocasiones, 21 días, no conozco una mejor forma para preparar el corazón que a través del ayuno. Y la tercera razón por la cual ayunar es porque el ayuno acalla, aquieta mi carne, hace que mi carne tenga menos voz, hace que mi carne me influencie más, tome menos peso en mis decisiones y en mis pensamientos. Yo quiero animarle, ayune, busque a Dios, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en su vida. Que Dios le bendiga. Gracias.